qué tal amigos ya hemos visto qué es el sampler qué posibilidades nos ofrece cómo se utiliza y cómo se configura vamos a verlo un poquito en acción mostrando de esta manera pues algunas ideas de uso que insisto hay infinitas ser 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!